Envidiosas, peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucilan las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que desenvidiosa Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Lo será mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucilan las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que desenvidiosa Oye, no hay ni que decirlo, mamá, tú eres otra cosa Las mujeres son envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye Oye, no hay ni que desenvidiosa Oye, no hay ni que desenvidiosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que desenvidiosa Peli negra y peligrosa Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucila a las demás como envidiosa Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que desenvidiosa Oye, no hay ni que desenvidiosa Peli negra y peligrosa Y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucila a las demás como envidiosa Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mamá Ahora es mi reina Entonces ahí lo pego